hola hola amigos buenos días apenas va amaneciendo nosotros ya andamos en el monte si es la vida de bonita saluditos desde chalatenango a todos nuestros seguidores principalmente nuestros nuevos seguidores que no saben mucho de nosotros nosotros somos un canal de la vida en el campo en el salvador se preguntarán que andamos haciendo tan temprano porque sinceramente bien bien temprano a las 7 de la mañana digo bien temprano porque pues para yo poder estar aquí a las 7 de la mañana desde antes de las 6 uno tiene que andar en movimiento y pues ahorita pues nosotros andamos aquí en medio este moral porque vamos a buscar mutas y de paso pues si encontramos un garro mal parqueado pues lo vamos a grabar para ustedes pero la intención es ir a buscar mutas hace una semana más o menos o dos anduvimos buscando pero todavía no habían salido lo raro es que pues de la nada empezaron a salir este nosotros llegábamos por perdida la temporada de mutas pero fue lento lento el proceso pero todos nos avisó de que desde que estaban saliendo era una barbaridad de mutas a ver si no se las han llevado todas un poco de suerte vamos a encontrar para llevarse unas cuantas para hacer mutas con huevo mutas encurtidos aquí viene la osa con nosotros hace mucho que no salía con nosotros ya se está recuperando estaba bien enfermo y subir se le quiere si quiere estar de novio para que se eduque negra 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 no regañenla es que no haga eso viene la otra vez mira el patao con el saquito de ule que lo venden con tres barras de ule el otro jajajaja mira esto lo que le vendó que está bien espera ahí está ahí está pero que somos un niño y ¿dónde la compró? ¿dónde la compró? ¿dónde? ¿cuánto le costó? ¿y cuánto le costó dos dólares? dos dólares las cuateras dos dólares de ule y le ando yo ve aquí va en la nueva almante ¿qué sabía por qué me lo he comprado? a comprar ule aparte de almante ¿qué pasa es de los mismos? ¿qué pasa es de los mismos? está emocionada la osa tenía rato que no salía al monte mire lástima va no porque se ve que es buen chucho yo le dije la forma a ver si estaba la maña bueno si voy a ponerle otra vitamina o no? una vez o dos le puso una va fíjese que solo una si se le puso ¿casi me da también entero? está cerada ¿Está recuperando? Si, solo se va a engordar. No deja, no deja, hasta tortillas hacer tazón. Por lo que hay veces que hay desperdicio. Hoy ha hecho sopa seguido al estado bando. Que grande este terreno. Pero a la papa no le gusta la sopa a esta chucha. No se la come. La muta, el repollo se dice la abuela. Hasta verduras come. Hasta no le digo que repollo y mutas en esa chucha. Como disfrutan estas chuchas del mundo. Le tiró un pan así tragado se lo hizo. Como mierda. Se lo traga uno. Ya le quitó el volado a la cinterilla. Si. Un dos centímetros que me dio el bicho ese. Hoy duro está haciendo otra vez. Esto lo voy a quitar. Para mientras lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Rapidito. Que mojado está aquí. El rocío de la mañana. El Brina la irritó. Y para el mismo lugar vamos. Ya me imagino encontrar esas cabezas negras. Y ayer que llegue a la casa. Llegué rendido. Y ahora que lo he visto yo. Uy es que ese lo da sal si lo funde a uno. Y aquí en los plazos acabados. Pero es que si está bueno para pescar. El pan que se quedó. Está rico. Ese sí lo espero para que haya de mercado. No tenemos un estrello perdido el primer día. Se puede caerse al día mal. No, 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 no. no ya le bajas la cola si ya no ya le paso la banda ahi el cuchillo si se hiciera bueno si un poco de la chuchura frisa para que no lo saca la gente esa lastima la maña que tiene no si se le piscan se le meten en gran estado de pollo hirviendo si se le tiran como ellos son gatos y comen pollo los mueren de un solo mas de las pianteras no 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 si se lo quita a momo yo pues no hombre era un gran comercio de pollo no hombre no me lo dejaban nada a la abuelita la mujer no por eso me lo dio a ver si yo lo rogué que hasta me lo vendiera no 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 se me lo llevo se lo voy a regalar ya estando allá le digo no 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 pero no me lo ya no ya yo le voy a quitar la maña este que es fácil otro de esposo porque no pero uno ah uno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí no se agarra las charraleras. Está grabando. Vuelo. Ahí está. Ahí no la mató. Vaya, enfóquenla más cerca, si se tira, que se tira. Cuerpo ya, qué grande. Véngase. Esperen con el celular. No, acerqué. Acerquémoslo, si se tira, que se tira. Así como nos la vamos a agarrar. Cuerpo ya, qué grande. espere la voy a sacar, por ahí quiere si se la voy a sacar más para arriba no andamos a buscarlo bien el perito, si la agarramos la mostramos levantó más? para atrás va para atrás va, ahí levantó está bonita la masita esta ahí, ya vamos a estar está bien manso ahí se tiró ya va ya va que la va a andar agarrando en ese matorral aquí viene, aquí viene, aquí viene ahí va ahí va ahí va bájate jose, bájate jose, no va a ser que las chichas la agarren si, agarran una mano, ya se metió ya se metió en la cueva ah pues si pero que masita estaba verdad se metió es que los verdes así son estaba grande me imagino que esa misma debe ser la chola va si nada es que los verdes así son es que los verdes así son es que las de grabarlas nomás ahhh las iguanas son las de grabarlas aquí en los huevos así se expula hacerla oye el tipo de la esto es así se ve que no la montaste me dice me no pues ya la have visto ya 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 la grabamos pues va que alegría la gente cuando veas bueno es que para que? bonito hubiera sido de la vista que hubiera tirado los liris hombre ven agarrados bueno si lo hubiéramos bajado esa cara este bajado esta agua llegan tres de estos mas grandes si hombre como nos van a ver en estos grandes charrales si es que igual vamos a ver hay pano que robo coño que robo está abajo ve que robo va a venir el día a tirar aquí miren ya vi donde estaba liguando otra vez si dos veces se ha tirado para que se mire en el video y todo si 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 no es la base que lo agarre no es la base que lo agarre la cosa es que la gente lo vea osea tiene mas reproducciones donde se agarre se muestra porque se ve mas grande si 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 no si 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 y qué pasó no andaba la otra mano de día qué bonita es la vida en el campo amigo no sabe cómo de esto otra cosa otra cosa no lo pasó en el aire dos tiros de daño el aire y un momentito en el suelo mira cómo está la moto ahí hay mira busquen la tranca vas a buscar la tranca modesto cortela sí no le digas que quiero la vea mire cómo está saluda a sus fans saluda a sus fans ya va a recuperar cálmate a mí con sólo 15 que me de las pollas y cómo le dicen mi corvo traje mire no pura mamallita mire yo no puedo ser corvo y te vas a ruñar y cómo le dicen a tu papá birrio como es? birrio es que alguien comentó incluso el vídeo de qué lanzada qué reflejo los de birrio pues no esos son tiros los que se quiebra mi paja esos son de un proba tabo quédese lo que puso vean si vean si andan cualquiera ¿cuántos hijos de estos que vienen? pero pero sabe algo tabo de nosotros yo pienso que el que el que no está el que no está tan perdido para eso es calo 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 no le ha quedado ni la oportunidad que le caiga un garrón ajá pero aquel día que le quedó se le aventó lo que para que me da miedo es que me muerde un garrón 5 hay mire mira yo voy a ir diciéndole a la gente que no pierda el siguiente vídeo mire mire el monte y sabe que es eso? si le duele el estómago por instinto comen cuando le duele el estómago ya va a quedar libre aquel y para la llenita y cae el lomo si por eso no vamos a agarrar el chuchito miguelito que lo hagan el chucho perro si ahí lo vamos a dejar nosotros si y ella pero si se está recuperando rápido mirenla ay que esta chucha va a prender un bella va a ver cuando para cuando para esta chucha va a ser más mortal todavía porque es la misma hambre que ellas andan si se cagó se cagó se cagó jajajajaja si que raro se oye eso también como cuando una lona vieja se rompe rompe no quise tomar agua gallina pero no quise tomar agua mire también se va a acostumbrar a eso por lo traje 5 litros de agua mire ya va a dejar la chucha ya ve es muy grande mire bueno amigos entonces no se pierdan el siguiente vídeo que encontramos las primeras mutas ya saben que esta aventura es que andamos buscando mutas amigos mutas a tres por el dólar espérense que encontremos una cabeza negra y se van a enamorar porque esas mutas son gigantes sinceramente son como alrededor de cuatro veces más grandes que unas mutas normal